y a todos. Señor consejero, recuerda que en el 18 de noviembre tuvimos nosotros una pregunta en este mismo seno, en esta comisión, precisamente sobre el ITC. Ya hablamos en esa pregunta reiteradamente, comentábamos lo que nos preocupaba y es lo que estamos en este momento otra vez después de estos meses. Ni siquiera quiero decir en el mismo momento, sino que ya nos preocupa, todavía estamos en un paso más en el que realmente hay una preocupación por parte de este grupo parlamentario sobre el futuro del ITC y la gestión que se está haciendo en cuanto a los déficits financieros que el ITC. Recuerda que cuando hablamos en ese momento, usted me comentaba de generar confianza, confianza no solamente en la administración, sino también que los trabajadores confiaran y tiraran del carro para que el ITC fuera buen puerto y que realmente hiciera la función que esta sociedad merece de tener un instrumento como el ITC en lo que va a rebundar en las empresas de la diversificación de nuestra economía. Pero realmente lo que estamos descubriendo en estos últimos meses es que la desconfianza no se puede dar cuando lo que estamos viendo es que los problemas en vez de solventarse se van agravando. Ahora mismo estamos en un tiempo de negociación de ustedes con los trabajadores para buscar las maneras de mejorar esa situación, de la situación que están atravesando con ese acuerdo sobre las retribuciones que se disminuyeron en su momento y estuvieron dos años con un 14% menos de retribución. Y lo que nos encontramos es que cuando se hacen los presupuestos para este año y se hace el PAIF, el documento previo a los presupuestos, ya se contabiliza, se sigue contabilizando dentro de los costes de personal esa disminución del 14% sin tener en cuenta a los trabajadores, o al menos esa es la información que nos dan los trabajadores. Por tanto, se crea desconfianza. En las siguientes negociaciones que se tienen se están viendo que los datos no van cuadrando. Cada vez que se sientan para hablar cuál es la financiación, el déficit y los proyectos, si se ha tenido en cuenta este gasto, si no se ha tenido en cuenta, los datos van cambiando. Con lo cual esto genera nuevamente desconfianza. Con lo cual, señor consejero, usted habla de transparencia. Yo le pido transparencia y le pido que nos explique claramente dónde están esos problemas, cuál es la viabilidad para este Instituto Tecnológico de Canarias. Y después dos cosas que nos preocupan. Por un lado, el trato desigual que se dan a todas las empresas públicas por parte del gobierno. Hay déficit de otras empresas, incluso por sentencia, en las que el gobierno ha asumido esos déficits. Mientras que ahorita no se asumen. Y pongo un ejemplo. El 5% de disminución de las retribuciones que se dio a todos los empleados públicos y a todas las empresas públicas, a todas las que tienen presupuesto estimativo. ¿Qué sucedió? Que en este caso hay una sentencia del Constitucional porque se descontraron también de la Seguridad Social, se ha tenido que pagar todos esos atrasos y además una sanción por esa mala gestión con este tema de la Seguridad Social. Y eso lo que no puede es revertir en los costes de personal. Es decir, eso es algo que ha contravenido, algo que no es propio de la gestión del día a día del ITC y por tanto no puede ser asumible como un déficit en este caso con respecto a la viabilidad del ITC. Hay que buscar otra vía. Y termino simplemente con dos preguntas muy claras. Señor consejero, ¿va a haber despidos en el ITC? Cuando se hablaba, por ejemplo, del Instituto de Ciencias Marinas en su momento que el Gobierno reiteró varias veces que no se cerraría y que al final se desmanteló. ¿Estamos en esa misma situación? Y otra pregunta muy clara. Con el tema de las asignaciones presupuestarias que tiene la CIC con respecto a comunicaciones, sabemos que durante años anteriores se ha ido traspasando dinero de comunicaciones a la Televisión Canaria. ¿En el presupuesto de este año se va a volver a transferir dinero de comunicaciones a la Televisión Canaria? Muchas gracias. Gracias. Gracias.